Iliana, lo que están haciendo los demócratas en Cuba ahora mismo, esa comisión demócrata... Visitando para hacer el cuido médico en Cuba por tu vida. Pero ¿cómo es posible? Para hacer comparaciones, como lo hacía Bernie Sanders en un momento determinado, que decía que la gente hacía cola en Cuba porque estaban agradecidos de lo que le daban de comer, que por lo menos tenían una garantía de la comida que se le daba. Y entonces ahora, lo que acabas de mencionar, los congresistas están visitando el sistema. Por favor, ¿cómo ustedes van a comparar y hacer semejante comentario analfabeto del sistema de cuido médico en Cuba? Pero es que es horrible, pero es que además las imágenes de los cuidados médicos de la gente son... Es que eso no es ni del lugar donde no hay médicos. Pero bueno, ahí lo tienes y por eso es tan importante esa campaña de crear conciencia, porque lastimosamente, Ale, la gente salen de los países socialistas y repiten el patrón aquí en los Estados Unidos. Y yo no acabo de entender por qué. ¿Será por la ley de sobrevivencia? ¿Será porque ya es un chip que viene integrado? ¿Porque no saben de otra que no sea eso? Sí, pero la maquinaria está tan perfectamente creada para que tú te involucres... La repetición, el trauma, la dependencia, por eso es tan importante cuando te dicen te vamos a regalar la educación, ¿a cambio de qué? Aquí no hay nada, nada es regalado. O sea, te voy a regalar salud médica para todo el mundo, pero eso tiene consecuencias, eso tiene un precio, ¿quién lo va a pagar? ¿Cómo lo vamos a pagar? Con nuestras libertades. Entonces mañana... Bueno, mañana. Ayer veo este personaje, la... La Pelosi. La Pelosi. Ay, Dios mío, sí que dimos aquí unos datos de la última votación en la Cámara Baja para el TPS de los venezolanos, mucha gente escribió, o sea, los demócratas están viendo el programa, están pendientes de todo, saludo para ustedes, van a perder. Y pusimos la votación final del tema del TPS y dos de las personas que acompañaban a Nancy Pelosi en Weston, no firmaron porque los venezolanos recibieran este beneficio. Entonces, ¿cómo se puede ser tan doble cara? ¿Cómo se puede decir, vota, firma aquí, que yo te voy a ayudar, si cuando pudiste hacerlo dijiste no? Pero señores, ese es el rejuego todo el tiempo y eso es lo que estamos mirando a menudo. Nuevamente, la tendencia y la maquinaria es crear esta dependencia. Primero crean el problema y después te dicen que te tienen la solución. Por eso es que cada día tenemos más y más tendencias socialistas que de verdad que tenemos que eliminar de alguna manera. Ese fue el segundo voto. Ellos tuvieron tres votos en la Cámara. En un momento determinado, cuando ellos llegan y tratan de cambiar ciertos detalles, ellos votan sí y votan no. Entonces, es un para atrás y para adelante donde ellos tratan de meter la mayor cantidad de conveniencias y cuando no le conviene a un partido o al otro, entonces es como que dar tres pasos para adelante y seis pasos para atrás. Y así se la pasan. Pero a la hora de la hora, ayuda humanitaria a Venezuela. Y aquí en el exilio no pueden con el distrito. Mira, Nancy no puede con el distrito que tiene en San Francisco. Aquí más o menos las Debbie Wasserman Schultz y las otras como que se defienden porque están, bueno, el de la chalala. El distrito 27 se mantiene solo. Se mantiene solo, señores. Pero la chalala no ha hecho nada. No, pero no ha hecho absolutamente nada. Nada, absolutamente. Entonces, es imposible que tú te sientes a decir, bueno, ayuda humanitaria a Venezuela y entonces meter al presidente en un lío, como lo es el proceso de la destitución. Del impeachment. Del impeachment. De un proceso macabro como lo que hacen los comunistas socialistas en sus países cuando montan a través de la propaganda algo que no existe. Pero es que además, si llevan cuatro años tratando de sacarlo por la trama rusa, que estaban, según ellos, todas las pruebas, todas las investigaciones, ya fue todo el mundo al congreso, jura decir que sí, que yo digo la verdad. 32 millones. Taca, taca, taca. Un gastar de billete, un gastar, un gastar, en vez de poner ese dinero, por ejemplo, en la crisis de inmigración, o poner ese dinero en solucionar el tema del Medicaid y de la salud. En vez de usar el dinero en lo que hay que usarlo, no vamos a gastarlo en demostrar que Trump, un hombre que te puede gustar o no, que te puede parecer loco o no, que no es políticamente correcto en su proyección, pero que está dando resultados. Que la economía está bien, que la gente está, que los pactos, los acuerdos económicos están favoreciendo a Estados Unidos. Entonces, ¿por qué razón? Pero ese es el ser humano. A veces uno dice, bueno, ideología, es la ideología política, pero a la hora de la hora, ¿qué es lo que más te conviene? Es un hombre que hace 20 años está peleando el comunismo, o la mentalidad y el procedimiento, la dependencia al comunismo. Y entonces la gente vuelve y repite en el patrón. Mira, fue el primero y el único que se le ha parado al frente a todo el mundo con cuestión de Venezuela. ¿Por qué Venezuela? Para quitarle y sacarle el aire, quitarle la gasolina a Cuba. ¿Para qué? Para eventualmente empezar por Venezuela y acabar con Cuba. ¿Por qué? Porque Cuba es el problema que tenemos en Centroamérica, en Suramérica. Señores, ¿para qué van a seguir viviendo de cuento? De darle un poquito por aquí, un poquito por allá y no vivir el cuento lindo y libre que se vive aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Claro, el mundo libre entero ahora mismo está pensando en comprarse el iPhone 11 y la señora en Cuba y el hijo de la señora están haciendo la cola para comprar dos huevos. Déjense de joder, por favor. Medio siglo, en pleno siglo XXI. Basta ya. Es que no podemos seguirnos soportando ni aceptando la miseria. No hay por qué hacerlo. Sabes que ayer tuve una conversación telefónica con una de las estaciones de radio y me pone una demócrata. Claro, no me pusieron a discutir con ella porque ellos me oyen. Pero no, porque saben que no es fácil la cosa. Entonces, ella tuvo la desfachatez de decir que Trump es un dictador. ¿Cómo es un dictador, Ale? ¿Cómo es que Trump, según ellos, tiene tendencias de dictador y una retórica fascista que no ayuda a los migrantes? Pero es que si fuera un dictador no lo pudieran meter dentro de un impeachment porque habría cambiado desde el primer momento esa opción. Un verdadero dictador lo que hace, señores, ustedes no saben lo que son los dictadores porque no lo han vivido. Lo primero que hace es cambiarlo todo y ponerlo en función de él. Si Trump estuviera en ese plan, como dice la gente, los anti-Trump, que dicen que Trump se quiere quedar para siempre en el poder, estos cuatro primeros años, en vez de estar arreglando los acuerdos con México y Canadá, cambiando, regresando todas las inversiones que con Obama se fueron de Estados Unidos, Trump hubiera estado trabajando estos cuatro años en cambiar todo a su favor para quedarse en el poder. O para evitar que les hagan el impeachment este. Pero bueno, agarran lo que es el tema de inmigración, dado que él ha cerrado un poquito las puertas porque ha sido demasiado. Tenemos una frontera porosa y no es solamente la frontera, sino las personas que acaban de llegar y se quedan. También es una crisis que nosotros tenemos para tener un poco más de auditoría de lo que está pasando dentro del país y para también cuidar la soberanía y por cuestiones de seguridad. Lo que ha pasado en los últimos tiempos ahora con la repatriación, la repatriación, ¿no? Se dice en español de repatriación de los cubanos. Señores, pónganse a buscar los números de las repatriaciones de Obama. O sea, es lo que la gente no sabe. Y cuando la gente dice, bueno, porque es que él es muy fuerte con los medios. Hay un hecho, hay un acto que se llama el acto de espionaje que fue incorporado creo que en 1917 por Lincoln, donde el denunciante pasa por unas consecuencias muy severas. ¿Sabes cuál fue el presidente que más aplicó el acto de espionaje? Obama. A los periodistas y denunciantes, los amenazabas con eso. Mira qué rico. Pero las aulas en la frontera donde están los niños, ¿quién las construyó? La administración Obama. Entonces, lo que pasa es que hacen esas cosas callados y por otro lado aparecía Obama públicamente a envolver a la gente con su discurso y su cosa. ¿Cómo dejó Estados Unidos? Vamos a sacar la conclusión de cómo lo dejó después que terminó sus ocho años de mandato. ¿En candela total? En candela. ¿En candela total? Desprotegido por completo, pólizas en el exterior quebrantadas, o sea, teníamos guerra por todos lados. No, y la mano, el poderío de Estados Unidos se vio afectado. Señores, nosotros proveemos el 92% de la ayuda mundial sale de los Estados Unidos. Así que no se pongan bravos cuando de repente los Estados Unidos quieren recoger y proteger lo que tienen, porque si no, ¿para dónde van? ¿A dónde se van a ir a exiliar? Porque no es solamente un problema de las personas que llegan a la frontera de México, los que están llegando acá, sino es un problema mundialmente donde estás viendo los diferentes países también cerrando y cubriendo barreras, porque es un desbalance económico mundial. El globalismo no es nada más que un comunismo organizado a nivel mundial. Ahora, nuevamente la pregunta es, ¿por qué siguen optando por más de lo mismo? Cuando alguien me viene y me pone su punto de vista demócrata, yo lo escucho, pero a la misma vez digole yo, tú siendo cubano, tú siendo venezolano, o quizás hasta colombiano, que tienes a la FARC parqueada ahí mismo, que en cualquier momento también pasa así. México ahora. México. Oye, ya lo tienen y están avisados, están avisados. Entonces, ¿por qué? Eso es algo muy interno de la persona y las personas tienen que internalizar, sea que tú, no sé, ¿será que eres hijo de maltrato? No sé. Es que quizás es lo que conocen y es lo que, aunque les hizo huir eso mismo, siempre la respuesta, no sé si te pasa a ti cada vez que yo le digo a la gente, ten cuidado que eso es comunismo, me dicen, no, eso no llega aquí. Eso. No, eso no llega aquí. Eso. Eso aquí no pasa. Eso no pasa con socialismo. Entonces, no socialismo democrático, señor. Pero es que ningún comunista llega al poder diciendo, voy a matar al que piense diferente, voy a censurar a los periodistas. Pero regalan todo, lo que hacen es regalártelo todo. Todos llegan con un cuento, todos llegan regalando una casa, regalándote no sé qué, quitándole a ella que trabajó o heredó todo para darme a mí, que no he hecho nada. Y entonces yo me siento en el derecho de que sí, quítale a ella porque ella tiene mucho. Pero si ella se lo ganó, ella lo trabajó, levántate tú a mover esa anatomía, mi amor, y a producir. La verdad, te crean ese cargo de conciencia que si tienes un poco más de los demás, ellos saben qué hacer con tu dinero. O sea, y eso es lo que tenemos. Muchos programas sociales quebrantados donde se le mete mucho, mucho, mucho dinero y entonces uno nunca ve como que un resultado. Bueno, lo vemos, lo vemos por toda la frontera, la cantidad de dinero. Sabes que nosotros invertimos más dinero en la frontera de lo que invertimos en nuestro sistema de educación, lastimosamente. Para proteger la frontera. Para proteger la frontera, ¿no? Y también para tener andando esas ciudades, santuarios y también esos programas. Date cuenta que las personas que entran, piden asilo o entran por el proceso de la frontera, se someten a un proceso, tienen un cierto asilo, tienen un cierto mantenimiento que nos cuesta a ti, a mí. Claro. Mucho, mucho dinero. Es más, como te dije, yo te diría que nosotros nos gastamos, pudiéramos pagar una tercera parte de la deuda estudiantil con lo que nosotros nos gastamos. Con una frontera más segura, obviamente ese dinero se puede invertir en otras cosas. Y bueno, también que tú me dices de los políticos que están en contra de una protección de aduanas en la frontera, que están en contra de AIS, los que hacen su labor para procesar a las personas una vez que lleguen a este país. O sea, ¿tú te imaginas este país como una frontera abierta? No, es que no puede, pero es que no lo tiene nadie. En Europa, cuando la inmigración musulmana fue mucho, 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 empezaron todos los grandes países a decir, oye, coge un poquito tú a repartírselo, porque es que nadie puede aceptar una invasión, porque en mi país está mal, ¿ok? Es perfecto, la idea es que todo el mundo esté bien, pero la realidad objetiva del mundo es que uno tiene lo que ha sido capaz de trabajar y de labrar. ¿Qué hacen en Cuba cuando llegan la gente indocumentada? Nadie llega. Ileana, nadie llega, mi amor, porque es que los países comunistas... No eran tan maravillosos, ¿por qué la gente no se van para los países socialistas comunistas? Pero si esta caravana, esas caravanas maravillosas que vienen por toda Centroamérica, ¿por qué no se van a Cuba? Exacto. O porque no se quedan en Venezuela, o porque no se quedan en Nicaragua. Ahora, sí les voy a decir una cosa, los que sí llegan a Cuba, los que están llegando a Venezuela ahora y a esos países socialistas son para explotar a las muchachitas, para traficar drogas, o sea, para nutrir organizaciones transnacionales. Eso sí lo hacen. En los narco gobiernos. Eso es lo que llegan. Y eso es lo que está pasando. Y ahí tienes la combinación, que es lo que la gente no sabe, y de manera muy sabia el presidente lo ha manejado. ¿A dónde va la FARC a buscar la paz? A Cuba. A Cuba, en combinación con... ¿En dónde rompen la paz? En Cuba, en combinación con Venezuela. ¿Por qué Cuba, si es tan... y la dictadura cubana, y Raúl Castro, y toda esta gente, son tan pro-paz, son tan pro-no-secuestro, son tan maravillosos seres humanos? ¿Por qué no devuelven a nuestra DITAN, que el presidente de Colombia está pidiendo a los rebeldes del movimiento MLN? ¿Por qué no les devuelven? No le dicen, mira, estos que no quieren la paz, como yo soy embajador de la paz, yo te lo doy para que tú lo juzgues. ¿Por qué no hacen eso? Ah, no, ellos protegen a la FARC. Y ellos protegen a los delincuentes, a las pandillas, y a todo lo que sea desestabilizar al mundo libre. Eso es lo que ha salido desde Cuba. Bueno, pero se basan en la plataforma de la igualdad. ¿Qué significa la igualdad? ¿Pero qué es igualdad? Exacto. ¿Qué es igualdad? O sea, ahora hay un movimiento muy grande de igualdad para las mujeres, de igualdad para LGBT. Entonces yo digo, si yo me paso la vida tratando de liberarme de etiquetas, porque quiero liberarme en general, ¿para qué se van a echar encima las etiquetas y coaccionarse en estos diferentes grupos? Porque así es como hacen, dividen y conquistan. Claro. Dividen y conquistan. Pero es que la igualdad, por ejemplo, la igualdad tú te encuentras un multimillonario comprando en el mismo supermercado que compras tú. Y compras la misma lata de sopa que compras tú. Si eso no es igualdad, señores, ¿qué es lo que es igualdad para ustedes? Vestirnos igual, pensar igual, tener los mismos espejuelos igual, porque es lo único que hay, tener solamente una marca de arroz. Eso no es igualdad. Eso se llama miseria. La igualdad es el poder tú ir a viajar al mismo lugar que va cualquiera. Claro, el que viaja en primera clase puede pagárselo. Si usted baja en económica, oye, pero vas a conocer el mismo Coliseo, vas a conocer las mismas ruinas, vas a conocer la misma Roma. No entiendo de qué igualdad hablan esta gente. Oye, y yo dudo muchísimo, pensando así, hablando como los locos, que la gente de zona viva como la gente en Cuba. Pero es que no, no, no. Con respecto a la gente en Cuba. Pero no la gente en Cuba. Es que gente de zona no vive aquí igual que vive el seguidor que compra la entrada para ir a su concierto. A lo mejor ese seguidor tiene que ahorrar tres semanas para comprárselo y poder pagar el efficiency. Y gente de zona tiene una mansión, tiene todos los carros, tiene todos los lujos, y vienen aquí a ser portadores de la igualdad. Pero por favor, todo es mentira. ¿Qué va a pasar con el impeachment, Eliana? No va a pasar nada. No va a pasar mucho. Va a ser un poco más de lo mismo. Lo que sí sabemos que ellos van a tratar de sembrar la trama de alguna manera. Todos sabemos que una duda pesa más que una verdad, lastimosamente. Pero eso es un león feroz. Tú lo viste el otro día, tirando las uñas y pues nada. de ahí. Oye, música que está entrando el presidente. Ay, Mr. President, stop. Stop. Wait a minute. Wait a minute. Dale, muchacho, ponme la música. Ya viene. Ya viene. Bienvenido. Welcome, President. Ahí lo tienes. Aquí está. De cuerpo presente. Thank you. Hello, Mr. Trump. Hi, President Trump. Oye. No, ahora es President Trump. Mr. Trump. Mr. President. ¿Qué le dirías, Ale? ¿Qué le dirías? ¿Cómo lo entrevistarías? ¿Cómo lo entrevistarías? Mi inglés es muy bueno. Mr. President, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes con este problema, con el impeachment? ¿Qué piensas? Oh, no estoy preocupada por todo. Lo más mínimo preocupado. Me lo paso por mis huevos. ¿Qué le dirías? Gente mía, usted puede. Gracias, Presidente. Música para que se retire el presidente, por favor, que está muy ocupado. Oye, acaba con Pelosi. Oye, el voto cubano es tuyo. Cubano que se respete. No te voy a gritar en el oído, pero espérate. Cubano que se respete, mi amor. No puede votar por demócratas que están en Cuba. Perdónenme que los disculpe a todos. Se retira el presidente. Thank you for coming, Mr. President. Ay, Liana. Ay, Liana, qué bueno. Yo te digo a ti que yo tengo la dicha que él viene siempre a visitarme a veces. Y tú sabes que me da mucha alegría que tú tomes esa actitud y que tú hables de esa manera porque de verdad hay personas, ale, que se cierran. Hay mucha gente que se cierra, que no importa lo que él diga, no importa lo que él haga, simplemente están cerrados. Y eso está mal también. Porque eso es decir, bueno, yo quiero seguir quejándome. Yo quiero seguir en esta situación tan desagradable. que tengo. Y hay personas que son así, de verdad. En vez de decir, voy a tener un mejor trabajo, voy a manejar un mejor carro, voy a tener mejor vida, menos responsabilidades, menos gente en mi bolsillo. Porque eso es lo que son las regulaciones y los impuestos. Y las ayudas a los demás. Yeah. A los que lo necesitan. No, pero a los que lo necesitan, de verdad. Porque es que eso también ha pasado con los programas sociales. Yo no te digo que los programas sociales no sean necesarios. Pero los que lo necesitan, no lo están recibiendo. Lo están recibiendo los que no los necesitan y después lo están repatriando a Cuba. Acuérdense del fraude que hubo por mucho tiempo donde se repatriaba millones y millones de dólares para Cuba, señores. Todo eso está en el radar. Y hay que cuidar. Hay que cuidar la casa primero y después cuidamos a todos los demás. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Gracias por venir. Gracias por tu tiempo. Gracias por tus aclaraciones, Liliana. Y hoy es fuego con los demócratas. Esto es fuego con los demócratas. El cambio es ya. Gracias. Mucha gente no lo quiere oír. Mucha gente se acomoda o le buscan la cosquilla, como decía uno por ahí. Pero yo te digo algo. Para que haya una juventud que tenga que acostarse con extranjeros por cinco dólares. Para que haya una juventud embrutecida que piense solamente en irse de Cuba. Yo pensé en irme de Cuba. Pensé en irme de Cuba cuando tenía 19, 18 años. Dije, esto no sirve. Yo me voy, me voy. Y lo hice. Me acosté por dinero con extranjeros. ¿Para qué? Para salir de mi país. Para poderle dar de comer a mi mamá. No teníamos zapatos. No teníamos ropa. Mi hermano no tenía de nada. Estaba en una situación absurda que nadie comprende. Y todo eso queda por dentro. Porque eso no se va. Eso está ahí. ¡Bravo! El cambio es ya. Así que graba tu video y mándalo, mándalo para acá.